qué amigos cómo están bienvenidos este es un vídeo express es un vídeo cortito ya investigue y la verdad es que no era muy difícil pero si tú también estás un poco perdido aquí te voy a mostrar cómo hacer el cambio del idioma de tu net first period on bound igual que tú a mí también me pasó yo vi en game pass busqué este juego en mi game pass y ultimate lo descargue normal yo mi configuración es en méxico y asumes que te lo va a poner en español pero no me lo puso lo acabo de descargar ahorita estamos esta prueba se las voy a hacer en xbox xx pero estos pasos te van a funcionar en cualquiera de las dos consolas en series s o en series x te va a funcionar sin problema ahorita por eso me está buscando me está sincronizando porque no lo había abierto en esta pero bueno cuando tú lo descargas desde tu game pass y ultimate o lo compras es probable que te pase como mí que te salga en inglés aquí te dice connecting y es estableciendo conexión en inglés y todos los textos que los voy a poner en inglés y en el idioma pero déjenme lo adelantó que ahorita les digo estoy en xbox x pero no importa en cualquiera de las dos configuraciones te va a servir sin bronca ya vieron que aquí todo todo lo tengo story lakes your own lights a todos tan gringo está en inglés y ustedes entraron aquí para checar cómo lo vamos a hacer pero lo estoy mostrando para que vean cómo lo tenemos entonces está en inglés no tiene caso que inicia la historia ya vimos que está en inglés por cierto si quieres ver un gameplay en xbox xs te lo dejo abajo y esto consideremos un poquito como gameplay en xbox x pero te no estoy hablando detalles más que del idioma entonces lo que van a hacer básicamente es lo voy a cerrar voy a abandonar y es bien fácil amigos probablemente muchos ustedes ya lo encontraron pero si eres novato y estás entrando en las consolas xbox xs o x y todavía no comprendes aquí en donde dice bueno a ver pasos desde el principio te vas a configuración te vas a donde dice sistema aquí donde dice idioma y ubicación quizá te esté pasando como a mí en mi caso yo tengo configuración región del idioma español méxico porque pues es donde yo vivo donde yo estoy quizá te lo tengas español colombia o chile etcétera la solución es bien simple solamente pásate español españa ubicación puedes seguir tu ubicación normal español españa ya con esto obviamente vamos a tener que reiniciar la consola quieres cambiar el idioma español de españa pues sí nos pide ok bueno en mi caso me pido hacer una pequeña actualización porque pues español de españa y creo que ya quedó ok bueno ahí en mi caso me pide una actualización pero bueno ya la hizo quizá de ti no te la pida y ya es cosa de que tú decidas bueno ahí se está reiniciando es el tiempo de la consola que está tomando qué va a pasar no te va a afectar realmente en la consola simplemente ya saben que hay ciertas palabras que en español es que también aquí se apaga y se prende que en español de españa pues te son diferentes entonces espero que no se espero que no se haya trabado porque hice un reinicio espero que siga grabando bien ok entonces el único que va a cambiar son las palabras de español de españa en algunos en algunos casos pero no son todos ya es que son muy parecidos no es como que sea totalmente diferente y listo con esto ya vamos a volver a abrir nuestro juego y así de sencillo amigos no hay gran cosa ahora yo francamente persona está continuar ya dice que cambiar cuenta conectando estableciendo que ya están las palabras en es fácil santo remedio amigos y listo ya lo tenemos en español va a estar en español de españa sé que no tomó no le encanta hay gente que le da igual como a mí en mi caso así que me da igual porque yo en inglés no tengo ningún problema pero sé que muchos todo el mundo tiene diferente nivel de inglés entonces en este caso es tú tienes jugar cómodamente y no tener que estar leyendo y escuchar tu idioma en este caso español esto es el paso la recomendación que yo te doy no bueno las instrucciones que te doy y ya vieron que ahora dice story ya dice continuar y historia te voy a dar a continuar para que hagamos un pequeñito gameplay aprovechando de que si no habías visto cómo se ve de respirar un bond en xbox x x pues se ve finísimo se ve súper bien pero bueno y listo y ya vieron listo diálogos en español para asegurarte de que los subtítulos en español y digo español de españa pero ya o sea pero déjenme le doy a jugar ya porque hay nos cambió el meet up ahora se dice encuentro bueno vamos a buscar una porque hablan voy a buscar un voy a ir al meet up distinto para correr una que bien se ve se me había olvidado que se ve súper chido en xbox series x se me había olvidado que tienes puedes recoger a un amigo mío tiene mucha presión policial encima y necesita a alguien rápido claro voy para allá wow se ve súper bien bueno entonces tenemos el idioma español perfectamente como que me tengo que acostumbrar que estoy viviendo acá tenemos el idioma español audio español y listo así de simple haces el cambio vamos a rápido a la carita si me quieren acompañar vamos a echar una rápido ya no estoy de parte de nadie a raiden le gusta hacer las cosas a su manera ya no nos ignoró jazz y listo chavos es muy sencillo y pues a lo que les voy a comentar la experiencia del juego puede cambiar totalmente para ti a lo mejor que inglés pues está este juego está ambientado en eeuu y a lo mejor como en español de españa como que te saca un poco de la puede sacar un poco como de la experiencia del juego porque pues nada que ver eso me confunde ok parecía que era la vuelta a la izquierda pero ya es cosa tuya no me molesta ninguno de los dos casos pero bueno aquí te dejo ya la solución acompáñame a hacer este ah me equivoqué me equivoqué hacer esta carrerita y sirve que ya lo dejamos como un gameplay también de la consola que en xbox xs también se ve bastante bien la resolución no es tan grande como en xbox xx pero no tenemos absolutamente ningún problema era aquí no llegamos hemos llegado hasta se me parece raro verlo así en español hora de wonder martillo eso no lo entiendo bueno vamos a darle lleva el piloto ok vamos a echar esto que es una carrera no sé qué va a pasar pero bueno vamos a hacerlo juntos y listo no es carrera es un ok vamos a disfrutar este camino juntos para que lo vayan checando ya vieron que no tenemos problema quizá este esto después en el futuro lo vayan a modificar y lo vayan a arreglar con algún parche para el idioma de español de otros países como méxico colombia chile ha sido una es argentina tan mala vaya eso sí que no me lo esperaba me puedes dejar una reseña me vendría muy bien siempre pides tantas cosas jolín jolín pensaba que empezábamos a llevarnos bien ay no me equivoqué no era por acá no por esto te he llamado ay solo por eso ya me va a seguir la policía no puede ser fue un pequeñito error ahí está ya ok no se tardan tanto en seguirte como en GTA se hacen una idea de ti y luego quieren acabar contigo ah entonces eres inocente depende de a qué llames inocente alguien que no es culpable entonces no no soy inocente es que no sé me confundí me confundí un poquito era de este lado ¿no? ok es que como que no entiendo ok es por acá y así amigos así de simple sin inocente venientes refugio desbloqueado español perfectamente yo voy a regresar a México español México la verdad es que no me interesa mucho escucharlo así pero ahí está tu solución y listo amigos hasta aquí me quedo ya este juego se ve super bien en Xbox Series X también en S pero en X se disfrutaba un poquito más por la resolución y listo ¿qué tenemos que hacer aquí? espérenme porque me estoy despidiendo pero eh Speedy ¿estás con Jazz? no no estoy con nadie ¿por? solo te llamaba para decirte listo hasta ahí nos quedamos espero que te haya servido este video no sé si duró mucho pero espero que te haya servido para hacer el cambio de idioma déjase a ver en los comentarios si te sirvió y si quieres que pruebe algún otro juego del Game Pass avísame y lo hacemos con Xbox Series X y S ¿sale? nos vemos en la próxima chau